Nos encontramos con Paco Vendala, Teniente Coronel del Ejército Español, ya retirado, que ha estado presente en esta fiesta, recordando la memoria del caudillo, del alzamiento. Y yo le preguntaría si esta fiesta que hemos celebrado en 2019, ¿se celebrará en 2029 o ya la prohibirán? Pues vamos a hacer todo lo posible porque se celebre hasta el 3000, Javier, porque yo creo que es una fiesta magnífica, ha sido emocionante, ha estado lleno además de cosas muy importantes que se han dicho, se ha recordado cosas olvidadas y yo creo que además ha sido también de testimonio para todos los españoles que quieran escucharnos y sobre todo que quieran conocer la verdad. Hay otros que siempre andarán ciegos y ciegos caminarán, pero yo creo que para nosotros eso es lo más importante. Se va a celebrar el año que viene y se va a celebrar todos los años, ya lo verás que sí. Y cada vez con más gente. ¿Qué diferencia, don Paco, este ambiente entre patriotas, gente católica que lucha por Dios y el ambiente que nos encontramos en el mundo, gente que realmente está a años luz de estos ideales? Pues la diferencia es, como tú bien dices, años luz abismal. Es decir, es una pena ver cómo la sociedad española en particular, también en general la occidental, está prácticamente destruida, es unerial, es una pena cuando caminas por las calles, vas en el metro de los autobuses y ves gente totalmente desvariada, dedicada a cosas tan artificiales que además no le van a llenar nunca. Y en cambio aquí hemos encontrado gente con valores espirituales, con valores morales, con valores patrióticos, con valores también culturales de muchísimo nivel. Habéis podido grabar a personas que han hablado de cosas muy interesantes. Y entonces yo de verdad haría un llamamiento a los padres que tienen hijos, a los abuelos que tienen nietos, porque intenten por todos los medios recuperar ese nivel hoy perdido tan necesariamente, porque es una pena ver a gente joven que se va a encontrar con un mundo hostil y que no van a tener armas para defenderse de él. Aquí hoy hemos visto todo lo contrario. Usted que ha vivido el franquismo, era joven cuando vivía el caudillo, pero ha vivido al menos unos años, pues ha visto esos grandes desfiles, tanto en Madrid como en Barcelona, donde la gente lo quería, lo aclamaba. Cuando había votaciones, votaba el 99% a favor de Franco. Había, bueno, una mayoría absoluta, total. ¿Quién iba a decir que en unos años el franquismo sería una cosa minoritaria de pocos valientes? Pues la verdad es que es una sorpresa. Yo creo que hoy día todavía no salimos de esa sorpresa. Franco murió en olor de multitudes, murió rodeado del cariño siempre del pueblo, que fue el que le sostuvo, porque a veces las élites intentaron contraer maniobras. Franco siempre supo que tuvo al pueblo al 100% a su favor. Hoy día, por desgracia, no es así, pero yo creo que ha sido única y exclusivamente porque se ha estado, de alguna forma, machacando con la mentira. Tenemos que defendernos de la mentira. La mentira es lo que cubre después todo lo demás. Por eso yo quiero reivindicar aquí y ante todos. Hay que recuperar la verdad histórica. La verdad nos hará libres, tanto espiritualmente como culturalmente. Hoy somos esclavos. ¿De qué? De la mentira y de los que minten por sistema. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando murió Franco, el águila de San Juan siguió unos años y no pasaba nada. Estaba la policía con el águila de San Juan y la gente tan tranquila, nadie protestaba. No le ven la boca diciendo, uy, este águila franquista, a quitarlo de aquí. No, la gente, pues normal, pues era el escudo de España, murió Franco y siguió estando. Pero vino la ingeniería social. Efectivamente, y es que hay que recordar una cosa. El primer escudo constitucional del 78 de España es el águila, que está hasta el año 82, que lo quita Calvosotelo. Es decir, esa transición que pudo hacerse no como una ruptura, sino como la modificación tal vez de algunas puntualizaciones que hacían falta, lo que se ha hecho es esa ingeniería social que tú muy bien has dicho, que es destructiva por completo. Se ha querido borrar el pasado. Después de borrarlo, lo que se ha hecho es tergiversarlo por completo, vendernos una cosa absolutamente falsa y ahora estamos imbuidos de esa mentira. Entonces, estamos sometidos por este nuevo, digamos, orden mundial que llaman. Y en España en particular está ocurriendo algo que incluso no ocurre en otros sitios, que es la destrucción de la propia nación. En el tardofranquismo ya empezaron cuando el caudillo ya estaba mal de salud, ya no controlaba todo, ¿no? Están ya, pues, un pobre Alzheimer, ¿no? Estaba un poquito como ya, pues, empezaron ya a socavar los cimientos de lo que era la España católica, ¿no? Empezaron ya a meter el veneno y luego ya en la transición con personajes nefastos como Suárez, pues, de manera descarada, ¿no? Para empezar legalizando al Partido Comunista, pues, dándole alas a los separatistas, dándoles todo, bueno, para tener lo que tenemos hoy en día. Claro. Vamos a ver, fue una cosa tremenda. Y yo he dicho desde hace mucho tiempo que el caudillo murió, por desgracia, rodeado de traidores también, en las élites. Nunca en el pueblo, que fue lo que le sostuvo y que su cariño lo tuvo hasta el final. Pero sí es verdad, como bien apuntas, Javier, que murió rodeado de traidores. Personas que ya empezaban a recolocarse, personas que además no tenían valía, de una gran cobardía y que empezaban a decir, bueno, aquí hay que cambiar para poder sostener nuestros propios intereses. Eso ha sido terrible y eso es lo que ha llevado a España donde estamos ahora mismo. Suárez fue un hombre nefasto, pero ¿de dónde venía Suárez? Pues era un traidor, era un traidor. Cuando muere Franco está en las élites. A partir de ahí lo que queramos. Y encima después, sobre todo, la mediocridad. Hoy vivimos una mediocridad intelectual, cultural, espiritual, realmente terrible. Y sobre todo la destrucción, como siempre, del alma, del espíritu. Porque el ser humano es fundamentalmente alma, es espíritu. Tenemos un más allá y tenemos una eternidad por delante. Evidentemente, el que no cree eso es lo primero que quiere destruir. Cuando destruyes eso de un ser humano lo conviertes en un trozo de carne y a partir de ahí puedes hacer con él lo que quieras, que es lo que se está haciendo. Dice la Sagrada Escritura que llegará un tiempo donde al bien le digan mal y al mal bien. Y realmente lo que han hecho es todo lo bueno que hizo Franco, pues demonizarlo. Realmente todo lo que hizo por España, por defender las costumbres católicas, los seminarios, había pureza de costumbres, no había paro, había seguridad en las calles. Todo eso es bueno, una España feliz, una España próspera en el buen sentido de la palabra y realmente han demonizado eso. Y realmente ahora que dicen que ha venido la democracia, la libertad, realmente es una dictadura. Es una dictadura, además, terrible. Porque es una dictadura que nos ha sometido a todos a un régimen dictatorial de verdad. Con Franco hubo libertad. No hay que confundir libertad con libertinaje. Ahora el libertinaje. El libertinaje es opresión. El libertinaje es totalitario. El libertinaje es falsedad. El libertinaje es la destrucción del ser humano. Y eso es lo que hay hoy. Pero el libertinaje es la superioridad moral de la izquierda, que realmente ellos marcan la pauta de decir lo que está bien y lo que está mal. La izquierda es la medida de todas las cosas. Lo que ellos llaman progreso, pues es progreso. Lo que ellos llaman fascismo, pues es fascismo. Y ya está y nadie puede rechistar. Querido Javier, tú has dado en el meollo de la cuestión. El problema ha sido que esa izquierda no ha adjurado, digamos, de sus crímenes. Los quiere tapar como los está tapando. Pero es que enfrente ha sido peor. Porque quienes tenían que haber mantenido, digamos, esas costumbres, esa espiritualidad, esa verdad, son los que más se han vendido. Yo siempre he hecho más la culpa a estos que a aquellos. Porque de aquellos, los que están perdidos, ya sabemos que no podemos esperar nada más que perdición. Pero los que teóricamente tenían otra forma de ser, tenían unos principios y unos valores, son los que han adjurado de ellos, han renegado y han traicionado. Yo creo que ahí está más la clave que en el enemigo. Claro, es que para un militar como usted, la traición es lo más grave que puede haber. La traición es lo peor. No solamente por sus consecuencias, sino que encima, la traición, ¿cómo te defiendes de la traición? Cuando alguien te traiciona, va a ser alguien que está muy cercano a ti. Es en el que tú crees, es en el que tú confías. Si te traiciona, no tienes defensa posible. Y eso es lo que ha habido en España en los últimos 40 años. ¿Qué soluciones vea el problema? Porque usted es una persona optimista, de carácter, está haciendo cosas. Y realmente no todo está perdido, porque también vienen generaciones que no son tontas y quieren reaccionar. Ya sé que no quiero pecar de optimismo, de optimista ni de crédulo, pero yo creo que no está todo perdido. Porque hay gente que sigue defendiendo las tradiciones de España y yo creo que puede haber un renacer de nuevo de estas costumbres. Efectivamente. Hoy se ha demostrado aquí. Hemos celebrado un 18 de julio, hemos celebrado la paz, el progreso, el orden, la autoridad. Y como lo hemos hecho, un montón de gente aquí, de todas las edades, porque ha habido todas las edades. Yo, evidentemente, sigo también a Franco en ese aspecto. Él, cuando coge el avión, el dragón rapide para venir a Tetuam, él se despide, curiosamente, de los que van a despedirla allí en Las Palmas y les dice solamente lo siguiente. Fe, fe y fe. La barca se movía, los apóstoles temblaban. Jesucristo paró la tormenta cuando consideró oportuno. Tal vez todo esto sea nada más que una prueba. Hay que mantener la fe, hay que volver a Dios, hay que volver a las tradiciones, hay que volver a España, hay que volver a ser lo que hemos sido siempre y lo que nos hizo grande. Yo soy optimista, lo que no creo es que haya una solución a corto plazo, pero soy optimista porque tengo una fe tremenda, Dios nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros y otra cosa es que nos ponga pruebas. Ahí también tenemos que dar la cara a nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. Claro, incluso los medios de comunicación nos hacen ver que cada vez somos algo más residual, una minoría, más minoría, cuando realmente no es así. Sí, realmente hay gente que está haciendo mucho porque esto cambia ante la opinión pública, hacer ver realmente, hacer despertar a España con relación a Franco. Tú lo has dicho antes, Javier, hay muchos jóvenes que cuando hablas con ellos se te quedan mirando. Dicen, pues yo pensaba otra cosa, pero me estás diciendo algo que no conocía, porque ni siquiera se les dice. Ahí hay donde hay que ir. Es también un poco lo que hizo el enemigo. Vamos a hacer nosotros lo mismo, pero en el buen sentido. Vamos a ir a los jóvenes. Vamos a decirles, tú conocías esto, conocías que Guernica no fue lo que te han dicho, conocías que hubo un terrible bombardeo de un pueblecito que no tenía nada que ver con la guerra, estaba aislado, que se llamaba Cabra. ¿Tú sabes que el primer bombardeo indiscriminado, genocida, crimen contra la humanidad, lo realiza un avión del Frente Popular que sale de Málaga y el 18 de julio a las 13 horas bombardea el Zoco de Tetuán, mata a 15 personas, en este caso Moro, andaban allí comprando, decenas de heridos, solamente intentando ver, a ver si era posible conseguir que los Moros de entonces se rebelaran contra los alzados? Es ese primer bombardeo genocida que existe en la guerra. Tenemos que ir a los jóvenes, hay que hablarles, es nuestra obligación. Las victorias, como decía también el caudillo, las da Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar por ellas y merecerlas. Decía Mariano Arnal que la peor literatura que hay hoy en día es la de los libros de texto que dan a nuestros niños, y no solo eso, sino también la literatura de las leyes, de los nuevos códigos civiles, todo eso realmente es una manera de pervertir la sociedad desde sus propios cimientos. La lucha, hoy en día el combate es cultural, fundamentalmente, y también espiritual. Evidentemente, la espiritualidad es lo que te va a mantener después. Pero la lucha cultural es importantísima. Ahí es donde tenemos que estar. Vamos a dejarnos de pensar en otro tipo de combates. Es una lucha cultural, el campo de batalla son los medios, y tú lo conoces muy bien, Javier, que estás metido en ellos en profundidad. Hay que ir al combate, hay que ir a por el enemigo, a destruirlo, a derrotarlo, y no queda otra. Olvidémonos de fantasías y de historias. Vayamos a la cultura, vayamos a los medios, y sobre todo, armémonos, nos tenemos que armar de espiritualidad, de fe. La fe lo hace todo. El que tiene fe, consigue todo. Y ahí somos, no nos puede derrotar nadie. Esto se ve muy bien en la Cruzada Nacional, cuando el alzamiento al principio no triunfó, ellos tenían el armamento, la industria, y poco a poco se fue dando la vuelta a la tortilla con la acción providente. Lo dijo Franco. Sí, sí, ellos lo tienen todo, pero nosotros tenemos la razón. Nosotros hoy tenemos la razón. Luego entonces hagamos lo que hizo el caudillo. Fe, fe y fe. Y seguro que la victoria será nuestra. No sé si ahora, no sé si la veremos, pero mis nietos la verán. Y yo voy a hacer porque ellos trabajen por ella. Claro, porque de nada sirve decir todo está muy mal, no hay nada que hacer, sino Santa Teresita, cuando el convento Las Carmelitas era un desastre, ella cumplía la regla a la perfección, no se dejó llevar por el desánimo. Es decir, bueno, como nadie la cumple, nosotros tenemos que ser santos, rezar y nos pedir a cuenta de Dios por nosotros. Y si somos santos es la mejor manera de cambiar la sociedad. Sí, señor. Yo sigo diciendo, cada español, cada buen español hoy día tiene que hacer lo poquito que pueda. Unos escriben bien, otros hablan muy bien, otros tenéis acceso a los medios, otros simplemente pueden decir, oye, escucha este vídeo. Pero cada uno tenemos que hacer lo poquito que podamos. La fe nos sostendrá, la fe nos va a dar la victoria, tenemos la razón. Otra cosa es que unos la vean y otros no. A mí no me importa no verla. Yo quiero sembrar para que el día de mañana esa semilla germine y ellos sean los que vean la victoria. Yo no quiero ver si quiere la victoria, quiero trabajar por ella. Es mi combate, es lo que Dios quiere y lo que España necesita. España es tierra de María, vino la Virgen del Pilar. Pues muchas gracias, Paco Vendala. Pidamos a la Virgen del Pilar que España mantenga la fe y como nos ha dicho José Luis X, también pidamos al ángel de España para que recuperemos las costumbres católicas y la esencia de la cristiandad que tenía nuestra patria. Pidamos a la Virgen del Pilar que España mantenga la fe y como nos ha dicho José Luis X,